que nos depara la partidita hoy venga, voy sin armas y sin nada, eh ya lo veis, aquí mira, usted aquí se ha encargado algo bien, vamos a ver se lo han cargado y no le han quitado nada, tío cosa más rara ya hay dos tíos pidiendo ayuda, eh pues ya sabéis, follón pues para allá vamos soy el peligro de las chicas a Island ay, por favor es que no puedo con ello, eh cada vez que veo ahí, que va a haber jarana para allá que voy, ey, ey, toma ¿dónde vas? putos bots estos la M16 la han subido bastante, eh mata súper rápido, por lo menos a los bots, tío por lo menos a los bots de todas maneras yo sigo, eh, cuidado yo sigo perdiendo la escopeta, tío la escopeta es un placer matar con la escopeta, vamos a ver porque aquí es donde está todo el follón ahí están esos dos a partir de aquí escopeta y vamos a acercarnos poco a poco en silencio a ver que se... hostia, uno, dos, tres tres patitos tres patitos uno me cargo, por lo menos, ¿no? y... pumba pumba muere ñaja madre mía nos he cargado los tres dios mío nos he cargado los tres hostia, cuántas cosas tienen allí, tío el arma meta, el arma meta el arma meta, nada el cerebro hay que usar el cerebro mira, hay demasiadas cosas voy a salvar a este y que me ayude a recoger porque aquí hay mucha mierda, tío venga levanta a ti te han matado ellos, ¿verdad? pues va ayúdame a coger sí, no sé, tío no sé qué ha pasado alguien ha venido y los ha matado, tío vamos a coger cosas y no vamos mira qué arma más tonta en serio una mierda de escopetas ya es suficiente, tío que... este está flipando ¿qué pasa aquí? pues no sé ha venido un bicho y los ha matado a los tres hostia, puta la virgen santa ni arma meta ni nada la estrategia es el mejor arma que hay ho, 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 ho la virgen santa la virgen santa la virgen santa